Son dos compas que se le han rifado Peligrando al día desde los catorce años De morrosa león de su casa buscarle a la vida ayudar a su familia Cuando hay hambre te rifas el cuero le atoras a todo y te vuelves violento Más vale un año de vacas gordas que cien de perro en manos del gobierno El recuerdo de aquellas fronteras por donde empezamos a trabajar chueco Por Tijuana y también Mexicali toleando a los migras seramos polleros Más de pronto se puso caliente cuando el dios San Lomo a uno prisionero Salió libre con la pena en la placa santísima muerte que nunca se rata Regresan a su pueblo querido Mochi Sinaloa que los dio de niños Aunque no son hermanos de sangre se ven como tales siempre están unidos Ahora se la llevan patrullando en el terreno En la sierra, en carreteras y en el monte También en las buenas y en las malas Los dos se hacen, uno cualquiera responde Grandes batallas hemos tenido arriesgando el pescuelo como sobrevivido A veces tener otras veces el depinto con pecheras y cuernos de chivo El recuerdo de aquella emboscada que tendió el gobierno nunca pensarían Se defendieran con rafagazos de caro claro que no se entregarían Por ahí dice un dicho conocido hay que sufrir bastante para algo merecer Nosotros ya sufridos estamos, la suerte ha cambiado por lo que batallé Ahora cuando se enfiestan, se enfiestan, retumban la banda en los chavos también Corras para empezar el desmaye, no faltará nada, todo marcha bien